Los climas tropicales, como el que impera en los países caribeños, son ricos en variedad de frutas, cuyos colores y sabores son un verdadero disfrute al paladar. Algunas de esas frutas, como el cajuil, forman parte de las tradiciones culturales dominicanas. Por ejemplo, cuando se dice, fulano no es un cajuil, se quiere significar que su moral es dudosa. Cuestionable. El libro vocabulario de la cultura taína, de Rafael García Bidó, registra la palabra cajuil como árbol cuyo fruto es jugoso, de color amarillo y rojo. Actualmente muy apreciado para ser dulces. También su semilla es comestible, tostada al fuego. El cajuil es originario de América. Esta fruta posee característica especial porque quizás sea la única que primero saca la semilla antes que el cuerpo o masa de su fruto, como un anticipo de la naturaleza para que no se olvide el por qué llega a la simiente por adelantado. El cajuil es uno de los frutos más completos. Contiene vitaminas como las B1, B2, B3, B6 y C, además de minerales como el potasio, calcio, fósforo, hierro y magnesio. Algunos dicen que las semillas de cajuil le dan potencia a los hombres en la actividad sexual, pero que la fruta debilita y crea problemas de erección. Bueno, según las tradiciones dominicanas, los jóvenes que están en la etapa del desarrollo deben evitar comer cajuil. Otros expresan que el humo de las semillas de cajuil le da peste a las gallinas. Pero independientemente de esas creencias, lo cierto es que el dulce de cajuil constituye un premio a quien disfruta este postre. Y que pocas cosas tan sabrosas como las semillas de cajuil. No olvidemos al pregonero con sus frases de doble sentido. Oye, morena, semilla caliente. ¡Semilla! Para Objetivo 5, Leonel Martínez. ¡Semilla! 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 ¡Semilla!